¿Qué significa soñar que estás embarazada? Si bien no existe un absolutismo en cuanto al significado de los sueños, sí es posible basarse en una orientación la cual podría destacar lo más relevante en cuanto al significado de soñar ciertas cosas. La gestación de una nueva vida, el principio de un enorme cambio, una creación de la naturaleza. Cuando una mujer sueña estar embarazada sin estarlo, su inconsciente está mostrando que, de cierto modo, un aspecto de su feminidad y hace dormido profundamente en su interior. Foto, unsplash quizás se trate de un deseo, una habilidad o una oportunidad que está dejando ir sin aprovecharla. En algún momento de su vida pensó o piensa llevar a cabo un proyecto, un viaje, pero no se atreve porque le teme a la vida. Sí, a la vida misma, le teme a su propia vida y a sus emociones. Algunas de las personas que se especializan en temas de sueños, apuntan que soñar con un embarazo no es nada más que la opresión de la creatividad y las ganas infinitas de hacer algo diferente, es como una queja que el inconsciente envía para despertarte y decirte que te atrevas a llevar todo aquello que siempre has querido. Que dejes de lado esa vida aburrida que no te satisface en lo absoluto. Tus entrañas te están alentando a que salgas a conocer el mundo para que experimentes por ti misma todas las emociones que aún no conoces. Foto, unsplash tu mente te está diciendo que realices todo aquello que disfrutabas hacer de pequeña, pintar, bailar, correr, cantar, viajar. Todo aquello que te apasionaba y dejaste de hacer porque ya creciste, soñar que estás embarazada es un mensaje que tu inconsciente está enviando para que despiertes no sólo de tu sueño, sino a la vida misma. Atrévete a hacer el cambio, sólo vivirás una vez y no es justo que dejes pasar tus días bajo los mismos preceptos que los demás han implementado, no temas. Sigue tus sueños hasta alcanzarlos, el camino no es fácil pero es de donde se obtienen más aprendizajes. O prefieres sobrevivir en lugar de vivir, significado de los sueños vivir, sobrevivir, soñar con un embarazo que significa soñar embarazo a mujer embarazada. ¡Gracias! ¡Gracias!